Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Santos Laguna juega su primer partido amistoso de la pretemporada. Santos, en un encuentro disputado a 4 tiempos de 35 minutos cada uno en el complejo de la Cruz de Allende, Nueva León, empató 3-3 con el conjunto del Santiago FC de la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Los anotadores albiverdes en este compromiso de preparación rumbo al torneo Apertura 2024 y la Leeds Cup 2024 fueron el hijo del orito Tayel Jiménez, el saguero Guillermo Muñoz y el lateral Vladimir Loroña. El encuentro fue a puerta cerrada y no se dio a conocer el parado del equipo albiverde. Con ese choque frente a la escuadra Santiago FC que juega en Nuevo León, concluyó la primera semana de intenso trabajo en el territorio cercano al área metropolitana a Sultana del Norte, la cual incluyó labores de doble y triple sesión, tanto en gimnasio como en cancha. Los albiverdes retomaron su preparación este lunes a las 18 horas. El partido frente a los juveniles Tigres de la categoría Sub-23, segundo de la pretemporada Santista, cambio de día y horario, se realizaría el próximo viernes 31 de mayo a las 17.30 horas. Con respecto a este compromiso, el defensor Santiago Núñez comentó, La verdad es que este partido fue un poco para tratar de hacer lo que busca Ignacio Ambriz, tratar de generar movimientos, detener la pelota y que el equipo sea intenso. Lo que trabajamos en la semana, el saguero argentino agregó que tuvieron una semana muy fuerte, que les va a caer muy bien en todos los aspectos, por lo que la primera confrontación de la pretemporada les sirvió un poco para seguir mejorando. Por otro lado, Santiago Núñez destaca el empate contra Santiago FC. El equipo de Santos Laguna sumó su primer empate durante la pretemporada al igualar en contra del Santiago FC en partido amistoso. Tras lo ocurrido en el partido celebrado en la ciudad de Allende, Nuevo León, el defensor Santiago Núñez expresó en entrevista para las redes sociales del club la importancia de comenzar a plasmar al estilo de juego del entrenador Ignacio Ambriz. La verdad es que este partido fue un poco para tratar de hacer lo que busca Ignacio Ambriz, tratar de generar movimientos, detener la pelota y que el equipo sea intenso, lo que trabajamos en la semana, señaló. Tuvimos una semana muy fuerte que nos va a venir muy bien, ese partido nos sirvió un poco para seguir mejorando, completó. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna se medirá en la categoría sub-23 a los Tigres de la UAL en el segundo partido de preparación rumbo a la temporada 2024-2025. Por último, será guerrero. Carlos González suena para llegar al Club Santos. Medios informativos de Tijuana han comenzado a circular la versión sobre la inminente salida del delantero paraguayo Carlos González de Xolos, pero también citan como probable destino las filas del Santos Laguna. Se habla que ante la pronta llegada de Diego Coca a la dirección técnica de los Canes, el goleador sudamericano no entraría en planes y se le relaciona con el conjunto lagunero, por supuesto, interés del técnico Ignacio Ambriz, quien conoce al jugador tras coincidir con él en el Necaxa y luego en el Toluca. González es un jugador que tiene gol, lo demostró en su paso por Pumas de la UNAM, Tigres, Necaxa, Toluca y Tijuana. Así que es garantía en ese sentido, tal y como lo quiere el estratega de Santos Laguna, quien busca un goleador hecho que resuelve desde el primer partido en que se enfunde la playera albiverde. Otra de las opciones que se manejan son las de José Juan Macías, quien actualmente forma parte de la nómina del rebaño sagrado, y de quien se dice hay una posibilidad de que sea negociado a préstamo. Incluso circula en redes sociales que JJ Macías estaría buscando casa en Torreón, lo cual no ha sido confirmado, pero es uno de los rumores que más fuertes circulan, no solo en la comarca, también en la Perla Tapatía, donde no ha tenido los minutos que se esperaba desde su arribo al chiverío. Nacho Ambriz busca que el tema de refuerzo se resuelva tan pronto como sea posible, para que se incorporen a la pretemporada para ponerse a la par del resto del equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.